Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, porque es muy larga, son casi serían para mí tres conferencias y voy casi nada más a enumerarlas y con el deseo que les quede, después a lo mejor nos volvemos a reunir y vamos trabajando esas tres partes. La primera es tener claro el concepto de colonización. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra? ¿Por qué no sabemos nada de lo nuevo?